Bueno, aquí nos encontramos, aquí en el Sanjón, en Baja California, tenemos la policía de Sondón, no sé qué anda haciendo por acá esta gente, pero resulta que anoche hubo un vientazo, el día de ayer hubo pangas volteadas, hundidas, se fueron de pique varias pangas, por fortuna pues nadie quedó en el agua, todo el mundo alcanzó a salir, entre ellas una de los hermanos Moreno, del Golfo Santa Clara, aquí vamos a entrevistar a los chavos estos, a ver qué fue lo que pasó aquí, qué onda muchachos, no se asusten, a ver qué fue lo que sucedió anoche, ¿salió el agua o qué onda? Tiene miedo, tiene miedo, ¿dónde van pues? A ver, usted se cae a dormir aquí, a ver, aquí están, para acá, para acá, a ver, aquí resulta que se levanta el campamento, porque pues se salió el agua anoche, ¿no? ¿qué más? Sí, lo que pasa es que ahí, pues, salió una tragedia ahí, pues, no de gravedad, pero, ¿verdad? Un pérdidas materiales, pero, pues aquí estamos, que nos pueden dar una información sobre, sobre ese asunto, a ver, aquí mi amigo Raúl. No, que le tiene miedo, mira, pues. No, pues, estamos, enseñándoles los videos. No, ya, los de Veracruz son muy buenos, pero no está. No, pues ahí está, mira, se salió el agua anoche, hizo un vientazazo, y sí, hubo varias pangas que se quedaron atrapadas en el agua. Hay como 14 pangas perdidas ahorita. Hay 14 pangas perdidas todavía, y 25 personas que no aparecieron hoy en día aquí, y pues, está todo el mundo consternado, se está levantando el campamento, porque, pues, pasó esto, había poco viento, pero la noche se puso muy fuerte, viento de 40 kilómetros por hora o más, y, este, pues, ahí está la consecuencia. Todo el mundo levanta su campamento, porque, pues, ya es hora de partir, a ver qué pasa la próxima marea.